Se vienen directamente de la escuela. Como padre, usted quiere protegerlos de todo, lo que a veces significa decirle las cosas que necesitan saber para mantenernos a salvo. Cosas como no fumar y no hablar con extraños. Pero, ¿cuántos de nosotros hablamos a nuestros hijos sobre los juegos de azar? Los juegos de azar adolescente pueden convertirse en una adicción. Sea consciente de las señales. Hable con sus hijos. ¿Necesitas ayuda? Visita PreventYouthGamblingNY.org. ¡Gracias!